Spotify sale de Uruguay, Sam Allman regresa y Binance en problemas por lavado de dinero. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 25 de noviembre de 2023. Tras varios días muy ajetreados, Sam Allman regresó a ser el CEO de OpenAI y no tomará la posición ofrecida por Microsoft en su empresa, la cual apoya su restitución. Tres miembros de la junta directiva que lo despidieron saldrán, incluyendo al jefe del Departamento de Ciencia, Ilia Sustrekev, aunque seguirá en la compañía. El único miembro que permanece de la mesa anterior será Adam D'Angelo y se integrará el anterior secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Larry Sommer, para brindar asesoramiento regulatorio. Al mismo tiempo, un investigador independiente analizará el caso y se espera que la mesa directiva final incluya a nueve personas y Microsoft tenga un lugar en la misma. Una demanda colectiva en contra de Microsoft y OpenAI busca retribución a varios autores de no ficción que dicen no haber recibido compensación por el uso de sus libros y revistas académicas en el entrenamiento de ChatGPT. OpenAI ha dicho previamente que el contenido generado por ChatGPT no cuenta como una obra derivativa, por lo cual no está violando el derecho de autor. La demanda busca cubrir daños y perjuicios, así como establecer medidas cautelares. El Banco Central de Corea del Sur hará una prueba con su CBDC o moneda digital del Banco Central, con 100.000 ciudadanos para así poder evaluar la viabilidad y eficacia de la moneda digital al usarla como esquema de pago único en el mundo real. Los participantes solo podrán usar esta divisa para todos sus pagos sin poder almacenar, transferir o intercambiarla con otros. Las pruebas iniciarán entre septiembre y octubre del 2024 y durarán tres meses. El CEO de Binance, Champagne Shao, se declaró culpable de violación a la ley del secreto bancario de los Estados Unidos y dejará su cargo. Este será ocupado por el anterior director global de mercados regionales de la compañía, Richard Teng. Binance continuará operando bajo un nuevo programa y acordó ser observado por un monitor independiente de conformidad. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Spotify anunció su salida de Uruguay, la cual se llevará a cabo de manera gradual a partir de enero de 2024 y hasta terminar en febrero. Esto después de que el Congreso local aprobara una ley que habilita a los artistas a reclamar directamente a las plataformas digitales compensación por la reproducción de sus obras. Por su parte, Spotify mencionó que ya paga cerca del 70% de cada dólar que genera a sellos discográficos y dueños de derechos de la música reproducida. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 sellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Ernesto Carrasco y Sorry Mom Tattoo. Bienvenidos a bordo, camaradas. A inicios de este mes, Spotify confirmó sus nuevas políticas con las cuales solo pagaría regalías a artistas si su tema musical llegaba a tener más de mil reproducciones a partir del 2024. Ojo porque las mil reproducciones son en todo el año. Estas medidas podrían parecer escandalosas, pero al analizar los porcentajes de ingresos que podría generar un track, este modelo fue diseñado para que una gran cantidad de tracks que están presentes y generen menos de cinco centavos, o sea, alrededor de 200 reproducciones, pues les estén haciendo ruidos en las finanzas de millones de dólares que deben de estar manejando precisamente en la compañía, con todos los acuerdos. Y ojo porque aquí tenemos una particularidad, la manera en la cual cuando uno se pone a analizar cómo está estructurado Spotify, pues Spotify prácticamente es propiedad de distintos sellos discográficos que lo utilizan como herramienta para que les paguen dinero y tengan reproducciones en plataformas digitales. Y no es como si Spotify pudiera tener algún control sobre las cantidades de dinero que puede estar ofreciendo. Están muy amarraditos de las manos. Pero bueno, también de acuerdo con Spotify se espera que si se hace este cambio, que bueno, ya lo habían anunciado, en el cual pues si no tienes las mil reproducciones no te vamos a dar nada de dinero, pues esperan canalizar este dinero para que se reparten quienes generan más reproducciones. Entonces dicen que se podrían canalizar cerca de 40 millones de dólares para quienes están generando dicha permanencia dentro de la plataforma. Y sí, ya lo sé, eso va en contra del pequeño artista el cual casi no tiene reproducciones. A ver, son mil reproducciones en un año. Por un track. Honestamente también hay que ver el tipo de métricas que se están manejando porque también hay es que yo tenía derecho a recibir mis cinco centavos de dólares porque tuve doscientas reproducciones de un track en todo el año. O sea, también es muy poco el dinero que en realidad se estaría perdiendo, pero de una manera masiva, gracias a cómo se van juntando los gastos, pues llega a ser más significativo. Pero bueno, nos pasamos al otro lado del mundo. Nos vamos concretamente al sur con nuestros amigos de Uruguay concretamente y se aprobó una nueva ley para la protección de los artistas y de su obra. Y de acuerdo con la Sociedad Uruguaya de Interpretes, la transmisión de audios digitales dejó a artistas, intérpretes y ejecutantes en una situación de gran prejuicio y por lo tanto de vulnerabilidad en cuanto al pago de sus regalías. ¿Quieren proteger a los miembros de su gremio? Perfectamente entendible, perfectamente respetable, pero bueno, vamos a ver. Esta legislación llegó para modificar los artículos 329 y 330 para la rendición de cuentas del 2023 en Uruguay. Y habla sobre cómo los artistas e intérpretes pueden exigir retribución por el uso y la difusión de su obra. Cabe destacar que la Suday menciona que la repartición de regalías por música en plataformas es cobrada exclusivamente por los productores y la repartición no es equitativa para los intérpretes, por lo cual se busca enmendar esta diferencia. Y aquí yo ya empiezo a ver muchos problemas con el manejo de la legislación, veo muchas buenas intenciones y un muy reducido conocimiento sobre el manejo de negocios. Concretamente es desde luego que a todos les debe de tocar precisamente la repartición del pastel. Pero ya vimos, las cantidades de dinero de las cuales estamos hablando, si juntamos con la nota de Spotify, son mínimas. ¿Qué porcentaje de mercado puede representar Uruguay en este caso para Spotify? Es inferior al 5%. Uruguay tiene casi 3, que son 3.5 millones de habitantes. ¿Cuántos de esos están utilizando Spotify? Y sobre cuántos de esos tendrán, por ejemplo, cuentas de suscripciones, que sería el impacto más duro que tendría para los ingresos dentro de la plataforma. Entonces también veamos las escalas con lo cual se está manejando esto. Y nuevamente, ojo, si haces algo de trabajo y este trabajo tiene un valor, debe de ser remunerado. Eso yo lo apoyo completamente, pero también es importante entender precisamente las métricas, entender los porcentajes y la posición en la cual uno está. A mí me encantaría tener miles de dólares recibidos por cada episodio que se está mandando acá, pero cuando en este programa no llegamos tal vez ni a las mil, a dos mil o cinco mil reproducciones por cada episodio, pues no estoy en una condición en la cual pueda negociar precisamente esas cuestiones con quien nos está dando el hospedaje. Y lo mismo sería en este caso con Spotify, pero bueno. Esta combinación de factores hace que Spotify, que es el servicio por excelencia de streaming de música en Internet, haya decidido dejar de operar en este país, a menos que se logre desde luego un acuerdo. Por lo cual, pues bueno, ojo porque ahí ya tenemos algún acercamiento por parte de los amigos de Spotify. Precisamente, ¿para qué? Para hablar con el mismísimo presidente, solo que el presidente le llegó la carta como que un poco tarde, se fue a hacer una gira allá en China. Pues bueno, Luis Lacalle Pu tendrá que regresar precisamente para ver qué onda con este asunto y qué se puede hacer en la mediación. Entonces Spotify sí ha estado buscando un acercamiento. Como ya lo mencionaba, bueno, pues el impacto por la salida del mercado de Uruguay no es tanto. Lo que sí es triste es que Uruguay se le pondría en la misma lista negra en la cual no tienen servicio por parte de Spotify y de otros países, como es el caso de Corea del Norte, China, Siria, Irán, Rusia y Cuba. Y bueno, es una lista en la cual honestamente pues no es precisamente honrosa. Y en este caso Uruguay no tendría por qué estar allá. Está buscando defender el derecho de precisamente de los artistas que cuya obra está siendo explotada. Pero bueno, vamos a ver una cuestión. Spotify, ya lo dije, se ha estado defendiendo diciendo que ellos ya no pueden pagar más. Ya lo mencioné. Ellos son un brazo operador precisamente de las discográficas. No tienen en realidad mucho poder de negociación. Y pero bueno, también la Suday dice, oye, no, 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 pero es que no nos tienes que pagar más. Tienes que repartir el pastel de mejor manera. Amigos de la Suday, ¿cómo se los explico? Spotify no se va a ir a hacer acuerdos con todas las personas. Por ejemplo, pensemos en un grupo musical el cual lanzó un sencillo que está en Spotify y esperemos que tenga más de mil reproducciones para que no le toquen tan poquito. Recordemos que por doscientas reproducciones son cinco centavos aproximadamente. De hecho, por ahí tengo la calculadora y están en la en las notas del episodio. Pero bueno, supongamos que les va bien y les va a repartir. ¿Quién hizo el acuerdo para que la música estuviera incorporada dentro de Spotify? Fue el estudio, fue la disquera. Amigos, creadores, amigos, este, intérpretes, artistas se tienen que pelear con la disquera que gracias a ellos tienen presencia en otros lados. Si son artistas independientes también se entiende, pero entonces la cuestión es que ustedes entrarían dentro de la otra regla en la cual tienen que generar más de las mil reproducciones al año por un track para que les lleguen unos cuantos centavitos. Entonces, ahí siento que están teniendo dos conversaciones radicalmente distintas que si tienen vasos comunicantes no están hablando de la misma cosa. Entonces, por cierto, si tenemos amigos de Uruguay que estén escuchando eso y nos quieran compartir su opinión, por favor, soy feliz de hacer correcciones en caso de que me haya equivocado o que hay algo que yo no esté entendiendo y siempre estoy dispuesto a hacer a mencionar las correcciones y desde luego proporcionar información más adecuada. Pero bueno, esta redistribución, como les menciono, como que tiene algunos puntos ciegos que no fueron muy contemplados. Pero bueno, se pueden meter distintas quejas como, por ejemplo, la limitación al derecho a promover la obra y a lucrar con esta. Pero entonces, a ver, ¿estás viendo Spotify como una herramienta de promoción? ¿No le deberías entonces tú estar pagando porque te están promoviendo a ti para que después puedas vender discos o que puedan comprar los tracks en tiendas de música? Pero no, quieres que también te den dinero. Entonces, ahí estamos viendo algunos detalles como de que todo quiero y nada estoy dispuesto a dar o a ceder. Pero bueno, ¿no tendría, por ejemplo, Spotify derecho a cobrarte por esto en lugar de estar pagando por las reproducciones que a Spotify le están generando ingresos mínimos en realidad? Pero bueno, al mismo tiempo falta ver si otras plataformas tendrán quejas similares dentro de este país, ya que mientras que la legislación uruguaya busca proteger a los autores, estos están utilizando herramientas brindadas de manera gratuita para promover su trabajo. Y sabemos que ahí tenemos a YouTube, que también, por ejemplo, te puede desmonizar los canales de una manera muy fácil. Tiene también su plataforma para distribución en distintos medios y ellos ya han puesto limitaciones previamente sobre cómo se puede hacer el uso y el pago por estos contenidos. Y nuevamente, entonces es alguien que te está ofreciendo un servicio o a quien tú le estás ofreciendo un servicio y lo quieres utilizar tal vez. ¿De qué manera? Ahí tenemos algunas cuestiones que en serio como que no están tan compatibles, pero bueno. Y ojo, porque estamos hablando de dinero. Y el hablar de ingresos es siempre un tema peliagudo y desde luego que todos queremos que nos toque una mayor parte. Si al prestar un servicio en una zona en donde no se pueden percibir tantos ingresos ocasionan más problemas, pues simplemente puedes decidir retirarte, como ya ha pasado con el manejo de las noticias por parte de Meta y dentro de Facebook o del mismo Google en España y en Australia, que después regresaron después de algunas negociaciones y más recientemente en Canadá. Y bueno, solo queda esperar para ver si hay alguna negociación, aunque el haber anunciado el retiro del mercado uruguayo en los próximos meses indica que por parte de Spotify no hay mucho que se pueda ceder. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre cómo inició el juego de tronos de OpenAI con la salida y regreso eventual de Sam Altman, revisa nuestro episodio 340 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble fin de semana.